Estuve cambiando... ¿Qué cojones fue eso? ¿Qué dices? ¡Mirarme! Bueno pues eso gente Que yo ya vuelvo mañana Por aquí Pero ¿Qué está pasando? Que la gente se pira todo ¿A dónde llego yo se van? ¡Ay que pena! Yo tengo que trabajar así que Yo a las doce de Tengo que entrar a trabajar ¿Qué coño haces aquí? A las doce de la noche no A las doce del mediodía ¿Qué coño haces aquí? Pues a morrerme Digo pero que tienes que dormir Y esas cosas vitales que hace la gente Bueno pues yo mañana me tengo que despertar Uff Pues corre Yo mañana me tengo que despertar Esa sí que fue buena Sí sí Vale Bueno Uff De mi ciudad ¿Y sabéis que sigo? ¿Sabéis que sigo sin datos? Sin fibra ¿no? Pues igual que yo Hola gente, yo dejo aquí Venga, anda Vamos a ver Adiós a tomar por favor ¿donde esta el de aquí? ostia la putisima ven para acá, ven para acá donde esta de puta madre se ha muerto Paco se ha muerto Pacito hay alguien que se quedo con la llamada puesta y se quedó con la llamada puesta ahí esta ahí esta que si hombre tranquilo Jaimundo que no falta nada esta del otro lado yo tampoco me cago en la vida o si no faltan jones y aquí me parece fatal por lo marcar que hay un jones y aquí hay que es en la isla de fuera no sé si hay quien manda va está bien que raro que no se me hubiera caído la conexión porque es típico en el carajo este que se caiga la conexión y aquí en la playa y aquí en la playa quiero hacer esto porque quiero que me den las skins me mandan las skins si estuviera aquí me marcaba si estuviera aquí me marcaba y no está hay una isla nueva ahí entra ah pues puede ser esta no te me gusta nada que no se ve en el puto reflejo tío serás tu ah pues si si que es este es nuevo eh ya está no puedo cerrar esto ya me puedo quedar tranquilo alejo a ver que voy que voy que voy que voy espera ya estoy ya estoy ya estoy hostia el poli está vivo poli? 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 en verdad nunca me he ido al poli no lo escucho no se porque no lo escucho que esta misión de mierda que encuentra un John y si eh está bien está bien aquí el colocar adelante no? no se lo que vale eso pero bueno merda uff merda eso no, esto si una escopeta me hace falta siempre hey hey tu gemotito jaimoto jaimoto señor por dos segundos se te escucho eh ostia ostia el poli espera me oyes ahora? si ah vale vale poli está en el canal de directo muévame para arriba anda vale es que está silenciado así que no se si lo vamos a molestar no que se metió aquí en directo bueno lo voy a entrar en el juego vale espera voy pues voy con el voy para allá si tienes que moverme eh ya es eso si vale ya me muevo yo hola hola mira quien ponete aquí joder no hace falta que escribas por el chat ya estoy xd es que no me estabas leyendo tío si te he leido me has leido mira lo que estoy mira lo que estoy mira lo que estoy por el chat que? ya consigo lo de los jonys si tío pero esta mal hecho deje que volver a atravesar he encontrado otro no se queda en eso por el chat el de yo si general solo te si general solo te yo si sabias que vi en estados unidos que hoy en estados unidos y no es mentira no que estoy me he escribido mal se te escucha mucho y es muy mejor que hiciste ya? no si edítalo nooo me puse uno tengo unos auriculares si que me pongo otro que se escuchan muy mejor vale pues se te esta bugueado lo de la radio tío hay de tres lados bueno de igual dame un favor te costa este te costa o este cuando se sabe es que estoy es que estoy aquí en el tren y me va a ir muy mal ah bueno es verdad que es que estoy en en costa este o este o este o este es cierto se estaba viendo bien en directo hoy esta allí fuera y si hoy por fin por fin mierda la gente ahí va que buena no he visto ningún no he visto hasta hablar ningún tipo de juego cuando me he metido yiii es que les reclamé y como me deben más datos me deben mucho más datos pues como no me mandaron el router porque son tontos pues ya esta por esa cosa cuando yo se actualice la nueva tienda me voy ya se actualicó eh o no? porque tengo un tiempo no de 34 minutos es que tengo un tiempo límite para jugar en la nintendo es verdad que supongo que si dice eso lo de un tiempo límite entonces es lo que tiene el control parental es cierto no? no no es eso no 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 es eso es que ahí me han dicho que jueguen nomas dos horas y de ahí deja nintendo y ya descansamos un rato es que no se puede es que no se puede el que tiene eso el que tiene eso soy yo para que no me lo pongan has visto como has visto como mejor el poli? no el disparo mejoró bastante si no tengo piscado y has visto como y has visto como empeoré que hiciste ya? no me entiendo ni eso soy la vecina que hace su mano no me ha sabido eso joder me caen como putos pajaritos tío si y aparte me pongo a jugar a veces mario party o mario blood de loot mario party y all star ah ya el all star es lo el all star me lo pasé 50.000 veces uy si 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 pero tienes nintendo no tenia la wii ah la wii yo ya si tengo la wii pero esa como se quedó donde estaba pero tanto tiempo sin verme y te enteraste de que tengo la feria o no? puta 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 mhm mira que eres mas malo chaval si quieres me desaparezco otro año mas no desaparezcas si formas parte de la comunidad poli como vas a desaparecer? mhm no se cuanto tiempo habrás desaparecido no se cuanto tiempo habrás desaparecido porque no he estado desde hace mucho tiempo pero no lo hagas no lo hagas bueno sinceramente no te reconozco por eso es nada el moderador en el canal el moderador en el canal el moderador en el canal yo soy nuevo emote del skipper nos conocemos si yo soy gracias yo soy viejo y seguidor xd ah bueno tienes todas las misiones hechas del juego del brojala del brojala mhm ah brojala tengo muchas cosas bueno es que hacer eso es que hacer eso todas las misiones del brojala ufff cada semana las haces tío y aprendes un huevo eh me da una pereza yo ahora cada vez tengo que vigilar menos las espaldas tengo que esperar mil años para que termine su partido tengo que ir aquí porque no voy a ser capaz de llegar hasta allí y volver no llego o si espera gelouda gelouda pero te cambio hasta la voz tío en que momento gelouda antes era gelouda ahora gelouda no puta madre quebrona dios bueno aunque si quiero me puedo meter con el vigor now pero no quiero a mi me va a comer la red wifi de mierda de mi gas así que fuera hostia en toda la mocha venga mmm red wifi barra 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 mierda no vale para nada barra datos no barra datos ahora si no no el barra datos normal es que como es que como es que como me voy a ir fluido si pone cuesta esto voy a este juego de carga porque ya hay servidores aquí en estados unidos en cambio en lata mi españa no hay que dificil pero dicen que el próximo año quizás vayan a poner en españa no no poco a poco gemo ¿tu viste esa Eurovision? no 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 se ni cuando fue ni cuando así Eurovision va a ser el sábado pero cuidadito eh que invitan a gente que cuidado sabes lo que te bueno claro es que tampoco podría hacer hacer esto ni más chaval que pasó aquí se han puesto a pescar no tampoco podrías hacer streaming de Eurovision no te has unido a nadie me cago en la hostia como caen tío caen como putos pajaritos estoy cargadísimo de lo que te decía que no podrías hacer streaming de Eurovision no te dejarían no tendrías que bajar el volumen del todo al claro claro me pasarías para me pasarías el link para invitar a alguien a quién a quién el link del server pero dime quién a ver o moja o moja lo podemos se lo puedes dar pero pónselo de una hora de media hora y de un solo uso vale pasamoslo por privado y ya si hay mucho también puede hacerlo si si el por privado pasa lo que el link para que pueda entrar uno ah vale pero avísalo eh avísalo de que tiene que enreglarnos un poco si a mi porque si no si no si no bueno puede haber consecuencias o problemas ya tuvimos problemas en este servidor con gente inadaptada a ver a ver a quién invite a que busca problemas no eh eh pero que invitas a esto ninguno tú no es completo eso uff a ver a ver a ver ¿qué hago aquí? no me mandes ¿qué hago? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? el funcionario ¿qué ha pasado? espérate un momento se me ha quedado pillado el stream ¿qué sé? todas las gotas se me ha quedado pillado el stream ahora ¿tú has visto todo lo que hay por aquí? chaval tú coja lo que quieras sí yo me siento más cómodo con lo otro pero bueno esto también me vale bueno tú cojete lo que lo que te quieres ¿te has fijado que la cámara hoy no se cortó? no sé por qué es también debe de ser por la culpa de la conexión bueno si tira una cosa a ti tira la otra vale uff voy a marcar acá ¿ves? pero encuentro un jonesy jonesy 1 no entiendo nada porque lo encontré y no vale para nada está muy buenísimo no tengo miedo estoy en nivel 88 sabes que eres editor ¿no? ahora apareces todos controles a ver espérate voy a mirarlo y y y tú si por casualidad viste para poder una cosa tú por ahí si por casualidad entras en el canal y ves que hay dos personas suelta una raid que le faltan unas cuantas tú suelta una raid y dices hola no se cede y ya está pero si si viste que si viste que todos estos días he estado conectado en el forno y no fui yo ¿quien fue? su hermano no un amigo que que me está haciendo pavote a subirme la ponte del millón osea yo no hago juego es que la temporada termina en poco tiempo eh no me di cuenta ok me dijo que si le me dijo que si le invito pero sí pásame el link pásame el link del del server por privado mándale mándale el del el de las normas que se entreprese sí pero bueno en cuanto se meta no puede no hace nada malo es amistoso no es moderador hay que somos dos ostia somos dos pensaba que éramos más pero quedamos dos tío ¿me puedo ganar? sí no me da vuelta es que ah dices en la partida ah vale vale no sí eso sí bajaron todos de un golpe tengo que ver dónde está el tío aquí así ese es el que se me mete en la partida un momento es que está en la partida un momento no 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 ese es el que iba a invitar al sí pero que tenga cuidado con el audio un silencio un silencio gordo por favor ahora un silencio por favor un momento un momento va bien vale te lo paso pero si la que le puede hasta aquí toma literal estaba detrás mía yo sabía que estaba dentro un arbusto por favor